La noche de este 7 de octubre fue verdaderamente especial en el palenque de las fiestas de octubre en Jalisco. Tras varios días de incertidumbre por la salud de Cristian Nodal, el cantante mexicano volvió a los escenarios después de haber sido hospitalizado en la Ciudad de México por una fuerte infección estomacal que lo mantuvo alejado de sus compromisos profesionales. Esta noticia había generado una gran preocupación entre sus seguidores, quienes no sabían si Nodal podría retomar sus presentaciones en el corto plazo. Pero para alegría de todos sus fans, la espera valió la pena ya que Cristian regresó con una energía renovada, dejando claro que está dispuesto a seguir adelante y brindar lo mejor de sí a su público. El regreso de Cristian a los escenarios ya era motivo de celebración, sin embargo, la noche tenía reservada una sorpresa aún mayor. Y es que Nodal planeó cada detalle para que el momento fuera realmente inolvidable, especialmente porque tenía algo muy importante que celebrar, el cumpleaños número 21 de su esposa Ángela Aguilar. Desde el inicio de su concierto, la emoción de Cristian era evidente y aunque todavía faltaban algunos minutos para la medianoche, el público ya podía percibir la complicidad entre ambos. Cuando el reloj marcó las 12, Nodal hizo una pausa en su presentación para dedicarle unas palabras muy especiales a Ángela. Nodal expresó cuánto significa ella en su vida y lo afortunado que se siente de poder compartir ese momento junto a ella, pero la sorpresa no terminó ahí. Ante el deleite del público, Cristian invitó a Ángela a subir al escenario para bailar juntos y así recibir su cumpleaños de una forma mágica. brezca, 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 brezca... blend para el pueblo hoy, songar esposa y激 model que se sienten en el programa. ¡Gracias! ¡Gracias! La ovación del público no se hizo esperar. Las cámaras de los asistentes capturaron este instante tan especial mostrando a Christian y Ángela disfrutando de un momento íntimo y lleno de amor, sin importar que fuera enfrente de miles de personas. Ambos se veían radiantes y la sonrisa en sus rostros lo decía todo. La pareja ha enfrentado juntos varios retos en los últimos meses, desde sus apretadas agendas de trabajo hasta la reciente hospitalización de Christian. Sin embargo, este gesto en el escenario dejó claro que para ellos, el apoyo y la unión son esenciales. ¿Cómo calificarían el gesto de Nodal al celebrar el cumpleaños de Ángela en pleno concierto? ¿Les pareció romántico? Queremos saber su opinión. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. También asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.